¿Usted ha visto alguna vez un video en la oscuridad? Yo creo que no, primera vez que va a escuchar por lo menos, no va a haber nada, sino que va a escuchar, que espero que lo haga hasta el final, que vale la pena, esta pequeña reflexión, mira. Mi nombre es José Augusto Castro Sánchez y este canal es Salud, Dinero y Amor, Despertar para Valientes. Bueno, aquí no es para despertar, sino porque ya estamos a punto de dormir, pero que usted se duerma con esta reflexión sería bien interesante, o que se despierte con ella, no sé a qué horas vea este video. El caso es que quiero hablarle a usted de tomar distancia, la importancia de permitirse a sí mismo ser un espectador y no estar dentro de la película. Cuando uno es espectador, cuando se miran los toros desde fuera, como se dice, se tiene como una perspectiva mucho más cercana a la realidad respecto a X asunto. El caso es que vale la pena uno tomar distancia en muchos momentos de la vida. Ante los problemas, ante situaciones difíciles con otra persona, ante una discusión, ante una enfermedad, ante tantas cosas que se nos presentan adversas en nuestra existencia. Tomar distancia. Hay una frase por ahí que dice que los árboles no me dejan ver el bosque. Y es más o menos lo mismo. También le puedo citar el caso de pararse usted al frente de un edificio de 50 pisos de altura y pararse usted a un metro de distancia del edificio y mirar de frente. Usted no ve el edificio porque está tan cerca que no percibe la dimensión del mismo. Bueno, ante las situaciones de la vida conflictivas, ante los problemas, pasa algo parecido. Estamos tan metidos en ellos, estamos tan identificados con el problema, con la enfermedad, con, bueno, tantas situaciones adversas que a veces nos atacan, por decirlo así, que uno solamente se enfrasca en el dolor, en el sufrimiento, en la rabia, en la ira, en la venganza, en, bueno, en X sentimiento que no es bueno. Y para uno poder como liberarse de eso, es bueno tomar distancia. Retírese del edificio a 100 metros y ya lo puede ver mejor. Contempla el bosque desde una parte elevada y ya los árboles no le estorban para verlo. Resulta que hay una historia que usted posiblemente ya la ha escuchado. Yo se la voy aquí a recordar. Y es la de la historia de la pipa de la paz. No me la sé muy bien, pero voy a tratar de componerla de algún modo. Mire, en alguna tribu se presentó una dificultad, una rencilla entre dos personajes. Y quedaron como enemigos prácticamente irreconciliables. El caso es que uno de ellos delante del anciano de la tribu dijo, me voy a golpear a mi enemigo. Voy a tomar venganza con él. Y entonces el anciano le dijo, hombre, espérese un poquito. Vamos, nos sentamos al pie del árbol gigante y nos fumamos una pipa y luego usted va ahí y arregla cuentas con él. Bueno, el hombre regañadiente se accedió. Sentaron al pie del árbol. El anciano sacó la pipa, la prendió. Y empezaron a fumar pipa los dos. Una pipa le puede durar a uno, ¿qué le digo yo? Unos 40 minutos, 30 minutos. Estuvieron conversando ahí y dialogando durante todo ese rato. Con respecto al problema que tenía este personaje con el otro. El caso fue que al cabo de X tiempo, cuando se le acabó la pipa al jefe indio, le preguntó al otro, le dijo, bueno, ya si tú quieres puedes ir a enfrentar a tu enemigo. Y entonces él dijo, hombre, sí, pero ahora más tardecito, la verdad es que ya no tengo tanto afán. Entonces el jefe indio le dijo, ah, pues entonces fumémonos otra pipa. Y entonces se fumaron otra pipa, media hora más, charlando, disfrutando del ambiente, mirando el panorama. Y cuando acabó la pipa, entonces el jefe indio le volvió a preguntar, bueno, entonces, si quieres, ahora sí puedes irte a enfrentarte con tu enemigo. Y el otro le dijo, hombre, después de este rato de charla con usted y de estar fumando la pipa, ya pienso que es mejor dejarlo para mañana. Y el jefe indio le dijo, ah, bueno, pues entonces, si usted decide, déjelo para mañana y nos echamos la última pipa. Se fumaron otra pipa y finalmente el jefe indio le dijo, bueno, entonces yo me voy a descansar y usted dice que mañana va a ir a enfrentarse con su enemigo. Y el otro le dijo, hombre, después de todo este rato, ya pienso que eso es bobada, ya pienso que ya no vale la pena. Realmente lo que estaban haciendo aquí, lo que hizo el jefe indio fue permitir que el otro tomara distancia. Cuando uno toma distancia de las circunstancias adversas de la vida, de los problemas, las cosas cambian de perspectiva y uno cambia de opinión y de actitud. Mire, usted que está en ese edificio, salga al ventanal y mire desde arriba la gente cómo va y viene. Mire cómo discurre el mundo allá abajo. Usted que está ahí en la sala de su casa, sube a la azotea, si tiene, o al balcón. O simplemente asomese la ventana y contemple cómo la vida va transcurriendo. Y salga de esa situación conflictiva en la que está, para que olvide un poco el problema que lo aqueja en este momento. Y hágalo y dirá que su actitud va a ser bien diferente. Yo pienso que esa es la mejor opción que uno tiene ante un problema. Tomar distancia, separarse, dejar de ser, de estar inmerso dentro del problema y volverse un observador. Volverse simplemente un espectador que mira a los toros desde fuera de la barrera. Eso se lo digo para uno vivir mejor. Y me disculpa que le haya hecho este video en la oscuridad. La verdad fue que me retiré de mi casa, acá a unos 20 metros, para cambiar de ambiente, para sintonizarme un poco más con mi parte interna, para soltar un poco de tensiones y energías. Y pues eso es sano y es bueno. Por eso este video en la oscuridad. Pero bueno, aquí lo que importa es la reflexión y lo que pueda enseñarle a usted con estas palabras. Entonces, pues eso se lo digo para uno vivir mejor. Recuerde que mi nombre es José Augusto Castro Sánchez y esto es Salud, Dinero y Amor, Despertar para Valientes.